Pero la que estuvo fenomenal, mi cuñada, Paquita la del Barrio, llenó el Nokia Tearer como era de esperarse. Y además le gusta comerse a unos jovencitos ahí y al día siguiente plancharle sus camisas para que vean que es una dama, véalo. Este pasado fin de semana, Paquita la del Barrio se presentó con gran éxito en el Teatro Nokia de Los Ángeles, en donde nos confesó que en sus 40 años de trayectoria, su música ha sido su escape. Yo creo que ha sido todo. Tanto escape para mis penas, tanto para salir adelante, para ver por mis hijos y por mí misma. Por otro lado, ya que ahora está de moda que las famosas tengan novios mucho menores que ellas, quisimos saber si Paquita andaría con un hombre más joven que ella. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Siempre y cuando esa persona se adapte a mí y se porte como un caballero. Que a uno como mujer le daría vergüenza andar con un joven, porque siempre está la crítica de los demás. Pero, ¿y se casaría? Y pues no, ya me casé dos veces y no creo que haya una tercera, no creo. Es muy difícil. ¿Qué tal? Soy Mario Perea para Estrella TV. Yo conozco más de tres que si dijeran me quedo con Paquita y la pondrían feliz. Ay, está el Pato Zambrano, si él se aventó a la tibresa. Que no se...